En el vídeo de hoy, en Iberica Overland, montamos nuestra primera versión Hardtop de la Canopy 10 y os explicamos un poco cómo es nuestro proceso, tanto en el diseño como en la fabricación de nuestros componentes. En el episodio anterior ya os mostramos cómo teníamos la estructura montada y pintada lista para empezar a ensamblar y hoy ya nos disponemos a montar todos los paneles en aluminio. Es un aluminio de 3 milímetros pintado al polvo como toda nuestra estructura son bandejas plegadas y bastante robustas, la verdad es una mejora que hemos hecho respecto al diseño anterior y es que el digón es más ligero pero también era mucho menos resistente y creemos que esto es una mejora importante, que además le da mucha resistencia y capacidad de montar accesorios en los laterales, etc. Como veis lo que hacemos es lijar bien la superficie que vamos a pegar porque si no con la pintura al polvo hemos comprobado que no pega tan bien y bueno aquí nos disponemos ya a montar el techo que como veis es igualmente una bandeja plegada e invertida que de esta forma lo que nos aseguramos es que tenga una estanquedad total y no tengamos entradas de agua. Está todo pegado con polímero MS y además llevará unos remaches en los laterales y de esta forma pues queda muy muy bien sujeto y solo queda poner un poco de peso pues para hacer un poquito de fuerza y que se ir bien. Ahora ya nos montamos accesorios como la cerradura, nuestro logotipo. Y sobre todo algo nuevo en esta hardtop es que hay que montarle una vaca porque el cliente pues la quiere para llevar su tienda de techo y lo que hemos decidido es hacer una vaca con el aluminio extrusionado que trabajamos siempre. En este caso vamos a utilizar unos raíles de 40 milímetros para los raíles longitudinales y de esta forma lo que va a poder hacer el cliente luego es poner travesaños transversales y poder moverlos de adelante atrás o poner más si quiere, adaptarlos a las necesidades que tenga. Estos raíles longitudinales los hemos atornillado con tornillos de 8 pasantes que van pues embutidos en la guía y atornillados con tuercas lógicamente con freno y bueno creo que con estas esquinas que ya teníamos hechas en CNC la verdad es que queda un diseño bastante guapo y solo nos falta ahora poner los travesaños que son de 30 por 60 que aquí es donde irá luego atornillada la tienda de techo etcétera y bueno creo que es un diseño bastante guapo aunque improvisado ha quedado bastante bien y bueno solo teníamos estos cubos aquí de 30 por 30 pero creo que lo ideal será hacer unas piezas también específicas para este menester. y ahora ya ahí vamos a poner la luz de freno y se nos acabaron las cánulas para la pistola en las cánulas finas solo teníamos esta gorda y la verdad es que se hizo un poquito engorroso aquí pero bueno nada que no se puede arreglar con un trapo y un poco de paciencia y bueno así queda nuestra luz de freno integrada y homologada en nuestro hardtop ahora vamos a poner ya el logotipo y el número de serie que esta ya es la número 4 y tenemos dos más en camino así que la verdad que no nos podemos quejar está yendo bastante bien y bueno muy contentos de que los clientes sobre todo se vayan tan felices con nuestro producto y ahora vamos a lo más divertido y satisfactorio que bueno es montar el hardtop o la canopy en la pick up del cliente en este caso venía como veis es una extra cab como la nuestra una Ford Ranger extra cab que además el cliente ha pintado en raptor y la verdad es que ha quedado increíble y ya con el hardtop montado pues ya solo falta sacarla y como veis se nos olvidó sacar la cadena de polipastos y bueno esperamos que no la haya rayado mucho el touch ahora os quería hablar un poco de que es todo esto de aquí todos estos hierros también para comentaros un poco como vamos mejorando nuestro proceso y nuestro producto todas estas piezas vienen de corte láser están hechas en acero inoxidable y como veis son dos piezas distintas que al final se convierten en estas bisagras que hemos diseñado con la ayuda de un amigo que nos ha echado una manilla también y bueno tienen una peculiaridad como veis es que están desplazadas no sé si lo veis un plano está sobresale más que el otro para poder adaptarse bien al techo de nuestra camper y es que fijaos la diferencia entre estas bisagras y lo que estábamos usando al principio que es un poco lo que hay en el mercado al principio usábamos todo va con el perfil extrusionado y la mayoría de tiendas donde compras el perfil pues estas son las bisagras que te venden que son de plástico bueno son un material bastante resistente no están mal pero con mucho esfuerzo con muchas torsiones acaban cediendo acaban pues dañándose y no resisten suficiente después encontramos estas que son muy parecidas pero metálicas con una protección de zinc y ya pintadas y demás y bueno pues no no tienen mala pinta pero no tenían la distancia exacta que necesitábamos entre agujeros y esto es un problema bastante común y es que la distancia entre agujeros pues suele ser fija de 30 o de 40 milímetros y claro no no es exacto lo que tú necesitas pues porque en tu tapa pues aquí va unas gomas van los perfiles y a lo mejor necesitas que sean 43 o 45 milímetros y no hay nada en el mercado entonces te tienes que hacer tú las bisagras a medida y así es un poco como nos hemos hecho estas bisagras fijaos la diferencia de tamaño de robustez y sobre todo pues mirad también lo más importante ajustadas a la medida entre agujeros que necesitamos y bueno pues estos ahora os voy a enseñar un poco como las hemos diseñado en un programa de CAD que se llama Shaper 3D y después le metemos estos pines primero hemos probado con estos pines que era un poco lo típico fijaos aquí están puestas pero no me convence estéticamente queda muy grande quizá alguno más pequeño pero luego si es más pequeño a lo mejor queda con muy apretado no sé y luego también he encontrado estos tipos de pines no sé si los conocéis que bueno los pasas son como un pasador los pasas y luego los doblas y queda a ver si tengo por aquí y más o menos queda así bueno estamos practicando a ver si enfoca ahora y bueno pues esto queda un poquito más más curioso aunque hay que quizá hacer un doblez un poco más estético pero bueno creo que que esta opción es muy buena y bueno aparte de ser hechas en acero inoxidable irán pintadas al polvo y llevan unas arandelas de nylon entre medias para que lógicamente no rocen y no arañen la pintura y bueno aquí tenemos todas estas preparadas para montarse aunque bueno irán a pintura antes de montarlas lógicamente pero ya tenemos suficientes bisagras para nuestras canopies y para los siguientes modelos y la ventaja es que nos hacen aquí el corte de láser aquí en Asturias nuestro proveedor y nada en pocos días tenemos más así que no dependemos pues eso de mandarlas fuera ni de esperar por pedidos etcétera así que muy contentos y como os decía este es el programa que utilizamos para todos nuestros diseños 3D se llama Shaper 3D es para iPad la verdad es que está muy bien fijaos que fácil es de navegar por él de moverte de ver las piezas desde cualquier ángulo y bueno para mí la ventaja es pues que lo puedes usar en cualquier sitio en casa, en el sofá cuando estás viajando etcétera y no dependes del ordenador en casa y bueno es un programa relativamente sencillo de utilizar casi todo se hace con el con el Apple Pencil como veis puedes seleccionar las diferentes partes y luego tienes pues aquí un poco como las capas los elementos etcétera y bueno no vamos a hacer un tutorial pero bueno muchos me preguntáis cómo diseñamos las piezas para las canopies y qué programa utilizamos y bueno pues esto es un poco lo que usamos es como digo muy sencillo de manejar siempre que tengas un poco nociones de este tipo de programas pues eso tiene un poco la parte de Sketch donde haces un poco un dibujo como lineal en 2D como todo y luego pasas a 3D y ya puedes visualizar tu pieza y bueno es bastante sencillo luego de aplicar diferentes materiales como veis aquí diferentes texturas etcétera y bueno luego a la hora de exportar lógicamente tenemos aquí todos nuestros archivos como veis tenemos incluso la canopie entera aquí dibujada y esto es muy importante porque cada vez que queremos dibujar una pieza como por ejemplo las bisagras como veis aquí es fundamental ponerlo aquí para ver que te case todo bien y como os comentaba antes que estaban desplazadas veis este plano la tapa está como en otro plano distinto al del marco no llega hasta el final entonces la bisagra tiene que desplazarse y ser un poco más larga en la parte de arriba y bueno pues todo esto es mucho más fácil verlo aquí diseñarlo mandarlo a corte láser y no tener que andar luego haciendo pruebas en digamos que en hierro cortando y teniendo errores y aquí pues siempre lo ves todo mucho más rápido más fácil y sabes que es lo que tienes que cambiar o mejorar antes que hacerlo en la vida real que siempre cuesta mucho más tiempo y mucho más esfuerzo así que nada este es nuestro programa lo que usamos se llama Shaper 3D os dejaré un link abajo no es barato es un programa de suscripción mensual pero bueno si eres profesional y te dedicas un poco a esto pues es algo que merece la pena la verdad es que todos los programas tienen un coste a no ser que uses un programa gratuito que tampoco suelen ser la verdad que tan potentes como estos ni ser tan útiles a la hora de manejarlos así que nada este es un poquito lo que usamos y esperamos que os parezca interesante cualquier duda nos dejáis un comentario abajo